Es tiempo de empoderar a la mujer dominicana Pero no es tu tiempo Margarita, tu tiempo ya pasó Dile no a la corrupción, dile no a Margarita Margarita, este no es tu tiempo, así que no te vistas que no vas Usted se le olvida que usted ha sido cómplice de impunidad, inmoralidad y corrupción en la República Dominicana Por lo tanto usted no representa los valores de la mujer dominicana Llegó la hora de Margarita de Fernández, a Najayo que va con el trajecito de raya ¿Dónde están sus méritos? ¿Dónde está su legado? Usted no representa a la mujer dominicana No a usted, así que no sé de qué pueblo usted está hablando Porque no queremos ni a Margarita, ni a Leonel, ni a Danilo, ni a ninguno que pertenece al PLD Usted tuvo tiempo de hacer muchas cosas por nuestro país y no las hizo Usted no está preparada para ser jefe de Estado, lo lamento mucho Necesitamos un presidente que gobierne con mano dura pero con un corazón bien grande para el pueblo dominicano Usted no está preparada para ser jefe de Estado, lo lamento mucho